qué onda gente directo desde Córdoba alto unboxing tenemos hoy son unos obstáculos tremendos esto viene de Córdoba de CDA Rams que ya tenemos las tablitas de CDA Rams tenemos los bujes de caucho de CDA Rams todo para la pinta porque están tremendos y qué más tenemos CDA Rams obstáculos, creo que nunca tuve de CDA Rams así que acá tenemos unos obstáculos que son únicos únicos, únicos, únicos así que bueno, vamos a ver qué onda está bien atado y está muy bien empaquetado o sea, cuando vean cómo está empaquetado esto sería más interesante que el unboxing sería ver cómo hicieron el unboxing cómo lo metieron en el paquete porque es una hermosura así que bueno traje mi finger traje mi capota no quiero ver si me cae a la vez al mismo tiempo ahí está vamos a sacar a la vez y el medio bueno gente, miren lo que es esto miren lo que es esta caja, loco es tremenda así que vamos a empezar a abrir así no mostramos los datos de nadie ahí va listo listo amigos, ahí está disculpen el silencio pero bueno tenía que hacer todo esto con una sola mano y quería que vean el momento en que yo levanto la tapa de esta caja porque es tremendo adentro hay seis módulos que van a estar disponibles a la venta ya mismo cuando estén viendo este video ya van a estar disponibles y hay seis módulos más que son parte de una colaboración que va a salir muy pronto que no van a estar disponibles son como variaciones del mismo módulo pero bueno miren esto ¿están listos? espero que estén listos el nivel el nivel de empaquetamiento miro que esta caja no es una cajita no es una cajita es una cajota así que vamos a empezar a levantar esto es estilo esto es estilo para empaquetar un producto y ni siquiera es para la venta al público esto es para enviar acá a la tienda así que bueno miren lo que es esto yo nunca había alguien que empaquete cajas así Nico de Serie A Rams la verdad que es un guaso bien zarpado bien guaso es porque siempre que mandan paquete lo manda perfecto ya desde las CD de Rams que les voy a mostrar están acá la CD de Rams también viene ahí con la con la viruta la cajita de cartón incluso estas vienen adentro de una caja todas así acomodaditas así que el nivel de de paquetería de CD de Rams es tremendo así que bueno no sé por dónde empezar voy a empezar sacando esto de acá pasa que es una pena esto es una locura miren lo que es esto wow ah amigo mirá lo que es esto rampín tacho de basura palet de rampa veredita manualerita esto suena a los guas mirá lo que es esto ah no ah no no esto es tremendo tiene una bolsa de basura adentro loco tiene una bolsa de basura adentro no vamos a tocar demasiado por las dudas pero tiene una bolsa de basura adentro tremendo bueno no sé qué hacer con todo esto la puta madre CD de Rams qué hago con esto toda esta cosa si alguien lo compra le vamos uuuh acá vino oh si después vienen a la tienda y está toda llena de esto ya saben por qué es pero bueno acá el gap de pasto uno se acostumbra a decirle gap de pasto pero bueno un gap de plantas un arbustito un lindo gap ¿no? gap de pasto gap de plantas y miren la delicadeza de estas estas subidas miren lo que es esto miren lo que es esto tremendo un spot street pero muy delicado a nivel de de cómo está armado ¿no? de cómo está derecho acá tengo mi finger con mi tape bueno tremendo tremendo voy a ejemplificar un poco más lo que es una hermosura como sube y baje bueno tenemos el arbusto tenemos el tacho de basura vamos a ver qué más tenemos acá este es el posta este viene con el guardián ¿está todo pegado? no sé está todo pegado viene con el guardián este tremendo no quiero decir nada pero estoy viendo los huevos y tiene flor de huevos la puta madre este es un obstáculo bien huevón tremendo miren lo que es este bulldog loco esto es una locura parece el caballo del red de redemption 2 miren qué es esto ya de una de una hay que volar por encima de este huevón no 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 que me muerda ay la puta madre no dale que baja eh no si no valió no valió vamos uy no vamos y este es el hidrante, clásico hidrante, pero bueno, esto es tremendo y esto está construido con madera, con cemento o alguna especie de cemento, madera y estos son de plástico de impresión 3D, así que vamos tres, no sé si habrá un modelo más, sé que había varios perritos, pero bueno, son hermosos, ya quiero tener esto exhibido acá en el local, va a quedar, pero vamos a hacer una demo de cómo va a quedar, hay que tener mucho cuidado que no se caiga, pero queda, clama, tremendo, miren cómo queda, una hermosura, tremendo el perrito, el doggie, un poco sobredimensionados los testículos del pobre animal, pero bueno, esperemos que no tengan ningún problema en la próstata ni nada, así que bueno, vamos a ver qué más tenemos acá, estos son los de la colabo, que no los vamos a mostrar ahora, son lo mismo, pero van a tener un toque especial de Finger Industries, que todavía no está 100% definido, pero van a tener, y acá que tenemos otro, otro arbusto, esta vez con el cordón rojo, arbusto, otro doggie, un heligrante más oxidado, no, no es oxidado, es más como amarillo, o anaranjado, no, parece oxidado, otro doggie acá, qué locura estas obstáculas, esto es todo súper artesanal, además, 3 doggies, hay, para que vayan tomando nota, de cuál van a quedar, 3 doggies, con uno, los huevos más grandes que otro, a ver cómo está el sistema, no sé si están, son bien huevones los doggies, tenemos 3 doggies, 2 arbustos, y un tacho de basura, que el tacho de basura está tremendo también, no sé si es de plástico, sentí que tenía algo metálico, pero me parece que es de plástico, está muy bueno el tacho de basura, así que bueno gente, les voy a sacar fotos de estos modulitos, y los voy a publicar ya mismo, pero lo que voy a hacer primero, es unas truquitas, unas truquitas, hay que testearlos, probablemente alguno de estos se quede acá en el local, o alguno de la Colago, así que lo van a poder testear acá, si se acercan al local, pero bueno, la verdad, hacía falta unos módulos así en la tienda, hacía falta unos módulos así, de este estilo, ¿no? Muy diferentes, muy diferentes, y la verdad la idea del perrito, si no estás comprando ya mismo este perrito en la página web, no sé qué estás haciendo, mira la cara que tiene, pobrecito, me duele los huevos, dice, pero bueno, tremendo, esperemos que se le pase lo que tienen los testículos al pobre perrito, y vamos a hacer unas pruebitas, vamos a guardar la caja también, no presten atención a los testículos del amigo, y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!